Pala, paloma, paloma, paloma Que vuela paloma, palomita pa'l palomar Pala, paloma, paloma, pala, paloma Ay, siempre camina, caminando, total pana Pala, paloma, paloma, pala, paloma Hay agua que tiene coco solo pa'l ya, pa'l ya Pala, paloma, paloma, pala, paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caibal Pala, paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita, vuelve a volar Pala, paloma, paloma, pala, paloma Pala, paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita pa'l palomar Pala, paloma, paloma, pala, paloma Ay, siempre camina, caminando, total pana Pala, paloma, paloma, pala, paloma Hay agua que tiene coco solo pa'l ya, pa'l ya Pala, paloma, paloma, pala, paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caibal Pala, paloma, paloma, pala, paloma Que vuela paloma, palomita, vuelve a volar Pala, paloma, paloma, pala, paloma Pala, paloma, 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 paloma ¡Candora! 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 ¡Candora!